entre fines de diciembre y primeros días de enero. Ya hay muchas expectativas. En primer momento, cuando hicimos aquí el comunicado, más que nada lo que queríamos era transmitir. Primero, la iniciativa que ya se había tomado el gobierno de comprar 22 millones de dosis de vacuna Sputnik al gobierno ruso directamente hacia la Argentina. Y otra que también teníamos con la vacuna Oxford, Seneca Astra, que es la vacuna que se hace conjuntamente con México, Estados Unidos, Inglaterra. Y bueno, también tenemos con Pfizer. Todas esas se están probando en distintos lugares. Bueno, en un primer momento, un poco los antivacunas, antivacunas, porque hay personas antivacunas. Y el tema del origen, pensando que es rusa, pensando que es china, pensando que otras cosas, se empezó a instalar en nuestra sociedad un descrédito o una situación para que la gente, cuando llegue el momento, no se vacune. Nosotros creemos que es la mejor noticia que podemos haber tenido, dentro de todas las malas que pueden haber habido, y tantas vías que se llevó este coronavirus, y tantas personas enfermas, y tanto tener que poner en situación todo nuestro sistema sanitario, y una alerta muy importante, con muy buena respuesta del sistema sanitario, en casi todos los lugares, no era posible dejarlo así sin dar una explicación. Las vacunas, como todas las vacunas, pueden tener, hasta ahora ninguna se ha comprobado que haya generado situaciones graves. Entonces, sí, algunas por ahí, un poquito de fiebre, un poco de dolor, como cualquier vacuna que nos podamos dar. Así que, por eso, ese era el origen. Cómo se van a distribuir las vacunas, ni bien lleguen acá, a todo el país, es más, es la campaña nacional masiva de vacunación anti-COVID, que va a tener una gran logística, que la van a hacer las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas la van a llevar directamente hacia cada una de las provincias, los Ministerios de Salud tienen un comando, a nivel nacional, ayer se constituyó el comando nacional de esta vacunación, y después se transfiere a distintas provincias. La provincia de Buenos Aires, en esta primera etapa, le van a tocar 6 millones de dosis de vacuna. Entonces, estimamos que en muy pocos días, ni bien llegue a la provincia de Buenos Aires, se distribuye hacia los municipios. A nosotros nos va a tocar una cantidad determinada que acorde a lo que es los primeros que se tienen que vacunar. Los primeros que se tienen que vacunar son los que están en situación de riesgo. Llámese el personal sanitario, de todos nuestros sistemas hospitalarios, de nuestros centros de atención primaria, a los mayores de 60 años, a los mayores de 18 años que tengan problemas de enfermedades convivientes, como puede ser la diabetes, hipertensión, obesidad, alguna inmunosupresora, alguna de estas situaciones, son pasibles de colocarse esta vacuna en esta primera etapa. Los policías y el personal docente. Eso en la costa son 22.300 personas, según los datos que hemos podido obtener de plantear en el Consejo Escolar, plantear en PAMI, plantear en policía, y plantear en los docentes. Esa es la primera etapa. Que ni bien llegue, eso va a estar. Y lo que tenemos en la segunda etapa, una vez cumplida la primera, son aquellas personas entre 18 años y 59 años. Eso en la costa son 53.000 personas. O sea que estamos hablando de un universo de casi 75.000 personas. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es primero vacunar para rápidamente empezar a cortar la circulación viral y que si a alguien le toca tener que tener el coronavirus, no va a ser tan drástico como puede ser en algunas personas que le toca hacer esto. Primera punta. Y segundo punto, nosotros tenemos que anticiparnos a lo que es la segunda ola que se está dando en el viejo continente. En Estados Unidos, en Estados Unidos, porque está en la zona del frío, de invierno, lo mismo pasa en Europa, está la segunda ola, que viene más fuerte que la primera. Entonces, si nosotros logramos, entre diciembre, marzo, marzo, abril, mayo, ya tener vacunado a la gran mayoría de nuestra población, ya tenemos una tranquilidad que esa segunda ola no nos va a tocar con tanta verosidad, con tanta malignidad como se está dando en Europa. Por eso, esos son los motivos que tenemos que dar. Entonces, primero, ¿cómo nos estamos organizando en la costa? El personal sanitario, junto con la Secretaría de Salud y el Comité de Coronavirus. Junto con la Secretaría de Salud, el personal sanitario de los hospitales, de las unidades sanitarios, los centros comunitarios, se van a vacunar en los centros vacunitarios, en el mismo lugar de trabajo, con un orden para que realmente no se amontonen, pero va a darse. y el resto de las personas, los mayores de 60 años, los mayores de 18 años con problemas, que tenga problemas de diabetes, como dijimos recién, los policías y los maestros, se van a vacunar en las escuelas. Vamos a, ya hemos planteado el Consejo Escolar, una escuela por localidad, padrón electoral, de acuerdo al documento, ¿cómo termina el documento? Bueno, en cada lugar donde viven las personas, llámense cualquiera de nuestras localidades, ¿cuál es la escuela que se eligió? se mira el número del documento que termina, los números, si es el día 1 o se empieza el lunes, el lunes, ¿cómo se hace con los jubilados cuando van a curar el banco? Entonces, esto nos va a dar un orden, nos va a dar una, y el horario va a ser lo más extensivo posible para que nadie quede sin vacunarse en esta primera etapa.